Hola chicos, hola chicas, bienvenidos a Android 5x1. Hoy os traigo algunos datos que deberíais conocer sobre el... ¡Cojo aire! Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Un dispositivo que viene para reforzar la idea de que la curva es bella. ¡Comenzamos! Este S6 Edge Plus es el terminal con doble curvatura más grande en el mercado, 5,7 pulgadas. Y además, Samsung afirma que gracias a ella, podremos visualizar de forma más inmersiva nuestro contenido multimedia. Tranquilos, sobreviviréis. El precio de salida es de unos 800 dólares, 50 dólares menos que el S6 Edge cuando salió. ¿Se habrá dado cuenta Samsung de que hay que ajustar un poco más los precios? Aún así, el S6 Edge original es uno de los terminales más vendidos del 2015. Su batería se carga de 0 a 100 en tan solo 90 minutos, lo que teniendo en cuenta su capacidad se puede catalogar de unas cifras bastante aceptables. Pero ojo, con su cargador, nada de hacerlo tan rápido de forma inalámbrica. Pero, ¿soy el único que quiere baterías eternas? ¿No? Gracias. Esto sí es curioso. ¿Echas de menos el teclado de tu BlackBerry? Espero que sea lo único que eches en falta de ella. Pues Samsung ha pensado en ti, y nos trae la solución. Una especie de semifunda, podríamos llamar, que se encarga de que escribir sea pan comido. ¡Que tiemble Optimus Prime! Y finalizamos con algo que, lejos de ser una apreciación, es algo reconocido por gente a lo largo y ancho del sector. El S6 Edge Plus cuenta con la mejor pantalla del mercado. Consume hasta un 21% menos que el S6 Edge, y el brillo se optimiza entre un 18% y un 23% más. Otras cosas no, pero las pantallas de Samsung son auténtico amor. Y si te ha gustado el vídeo, recuerda darle a like, comentar, amarnos y respetarnos, hasta que el siguiente vídeo nos separe. Yo soy Git de gafas, esto es Android 5x1, y adivinad que, ¡sé! ¡Prometo hacerlo!